El cáncer de próstata es una neoplasia maligna que se caracteriza por un periodo de latencia largo y un crecimiento tumoral lento. Este es responsable de al menos el 7,8% de todos los cánceres globales, y al menos 6 de cada 10 casos se dan en hombres mayores de 65 años. Por ende, es muy importante que en etapas previas a esta edad se realicen controles anuales para mantener un monitoreo correcto y en caso de que sea necesario evitar la aparición de esta patología. Por esto, hoy te traigo cuáles son los 5 principales síntomas que se presentan cuando hay sospecha de aparición de estanoplasia. Número 1 En primer lugar, tenemos a la dificultad parolinal. Este es un síntoma bastante común que las personas a cierta edad suelen relacionar con el cáncer de próstata, y está bien, puesto que esta es causada por una hiperplasia prostática o un recrecimiento excesivo de la glándula prostática, el cual es una manifestación que suele anteceder a la aparición del cáncer. Esta puede manifestarse como una sensación de obstrucción o debilidad. Básicamente, la dificultad para iniciar la micción o mantener el flujo constante de orinar. Número 2 En segundo lugar, tenemos a la disuria o al dolor al orinar. Esta puede presentarse como un dolor intenso o un ardor durante la micción. A pesar de estar relacionado con la dificultad para orinar, en muchos de los casos, puede presentarse de forma aislada como un dolor constante, aún manteniendo un flujo regular de orina. Número 3 En tercer lugar, tenemos a la hematuria. La presencia de sangre en la orina o en el semen puede ser un síntoma preocupante, esto debido a la congestión del proceso adenomatoso. En este caso, en el tacto rectal suele empalparse una próstata firme. Esta manifestación suele presentarse cuando el cáncer de próstata se encuentra en desarrollo. Número 4. Dolor en la zona pélvica o lumbar. El cáncer de próstata avanzado puede causar dolor en la zona pélvica, debido a las alteraciones que el recrecimiento prostático y el crecimiento de células malignas a este nivel puede provocar, esto en ocasiones debido también al aumento del tamaño del tumor. Número 5 Por último, encontramos a los cambios en los hábitos urinarios. Dentro de estos, está la poliacuria, es decir, la necesidad de orinar con mayor frecuencia, especialmente por la noche, a lo que se le denomina nicturia, y en ocasiones presentarse como el tenismo vesical, que básicamente es la sensación de no haber vaciado completamente la vejiga a pesar de haber terminado la noche. Es importante tener en cuenta que estos síntomas no son exclusivos ni están relacionados directamente con el cáncer de próstata. Sin embargo, siempre es importante relacionar las características personales de cada paciente, como el sexo o la edad, incluso los antecedentes familiares de aparición de esta patología, para así relacionarlo directamente con estos síntomas y, por supuesto, descartar apariciones de este tipo. Posterior a los 40 años, los hombres deben realizarse controles al menos anuales con un urólogo, para así evitar complicaciones en caso de que llegue a presentarse esta patología. Es muy importante que la población masculina se mantenga bien informada de cuáles son los principales síntomas que se presentan cuando hay riesgo de contraer esta enfermedad.